Y bueno, nos marcó a nosotros los jóvenes hasta estos momentos. Yo pienso que en Chile Silvio también ha marcado una época. Cosa que a mí como cineasta, como realizador, como artista cubano, me conforta mucho. Que además yo sé positivamente que Silvio ama y quiere mucho a los chilenos. De hecho ha estado mucho acá y eso siempre me lo dijo. Quiero darle un gatito que creo que es importante. Y es que este documental a mí se me ocurre cuando Silvio regresa de Chile a Cuba. Ahí sale una o dos imágenes donde aparece algún público chileno. Cuando yo abuelvo a Silvio, me regreso a Cuba después de cantar acá en un estadio muy interesante. Creo que fue donde está en el estadio donde fui licenciado. Se me ocurre el documental y se lo digo. Al principio yo pensaba poner imágenes de Chile, imágenes de La Habana, porque aquí ustedes verán que está firmado en un estadio también cubano, en un estadio latinoamericano. Y a partir de ahí, el documental, por tanto, les digo que tiene mucho vínculo con este bello país. En general, puedo hablar muchas cosas de Silvio. ¿Quieres tocar otro tema? Sí, sí, sí. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, si abro, puedo estar hablando tres horas y eso no lo... ¿Hasta este año, si no es mi documental prácticamente? ¿Hasta qué año lo hablaste a hacer? Sí, exacto. Es una buena pregunta. Este documental lo grabé desde el año 93 hasta el 95, 94, finales del 94, principios del 95. Quiero informarles que, a pesar de que hace unos añitos que este documental, Silvio, como casi los buenos artistas, cuando son buenos los artistas, en general son un poco profetas. Eso es una... lo que tiene la historia del arte. Y Silvio es un poco profeta. La última entrevista la grabé en el final del principio del 95 y ya en esa fecha Silvio me estaba hablando de cuestiones que están sucediendo actualmente. No solo en nuestros países latinoamericanos, sino en un país como el nuestro, en Cuba, los acontecimientos se dan muy rápido. Y en los países diarios prácticamente cambian nuestra situación actual. Y realmente a partir del 95 es que se estrena la televisión cubana en cuatro partes. Yo trabajaba, tenía encargado un programa de la televisión cubana de 15 minutos cada uno, ya últimamente cuando estaba en Cuba. Y hice varios documentales para este espacio y aquí dividí el documental en cuatro y salió por la televisión cubana. Mejor dicho, dividí no, después hice el documental Por Quí Merece Amor, que es este documental, uniendo estas cuatro partes. Cuatro partes que tratan sobre un tema determinado. Quiero expresarles también que un poco la idea, además de cuando Silvio regresa, lo dice en el documental, es a través de una persona, de una persona que nosotros queremos mucho y que para mí es un ídolo y para Silvio también. Eso me acercó mucho a Silvio, que es el Che Guevara. Aquí, por ejemplo, hay un documental que es prácticamente sobre las canciones que Silvio le hizo al Che. Sí, yo estuve haciendo un serial de documentales sobre artistas con el tema Che Guevara. Hice otro a un cineasta cubano muy importante que se llama Santiago Álvarez, el cual fui asistente y fue el mejor cineasta nuestro, murió el año pasado. A partir de este momento, esta imagen, el Che Guevara con Silvio, pues, se volvió bastante obsesiva en nosotros, ¿no? Silvio le ha hecho infinidad de canciones a Che Guevara. En general, es una de las partes que yo presenté en la televisión y otras partes más que siempre les interesa, pues, bueno, podrían verlo en este caso. Muy bien, la verdad es que hay muchas cosas que saber, aprender y la verdad es que no hay que contarlo todo también porque para dejar la curiosidad y para que, por supuesto, puedan adquirir el video. Ahora, para matizar y para, por supuesto, darle un poco más de vida con este documental que es de Silvio Rodríguez, que pertenece a una tierra donde hay muy buena música, donde hay sabor, donde hay buen merengue, la tierra del mambo. imágenes y hacer Приza en Barcelona. ¡Gracias! ¿Sí o no? Sí, estas danzas son, bueno, danzas afro-cubanas, ustedes saben, o si no lo saben, se los estoy informando, la cultura cubana es una cultura sincrética entre la cultura europea y la cultura afro, o sea, africana, y de ahí salieron muchas danzas y mucho... nuestra religión fundamental está basada en este sincretismo, y de esto son estas danzas afro-cubanas, como se le dice. Ahora sí, el aplauso es para H. Acá adelante hay dos sillas. ¡Felete! 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 ¡Que no pires! ¡Estoy aquí! ¡Felete! 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 ¿Qué tú dices? ¿Que veo las jecas más lindas de Santiago? ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Viene de bien. Esto nos encuentra todos los días. ¿Se va a llevarse una vuelta entonces? ¡Oh my God! Mira, mira Oh, padre nuestro que está en los cielos Mira, mira ¡No hubo! 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 ¡No hubo!